Bueno, para mí el taekwondo es parte de mí, es mi pasión, aparte de que este deporte me enseñó mucho cómo es la disciplina, el autocontrol, la perseverancia, es ya mi estilo de vida, es algo infaltable en mí. Esta parada deportiva inició con un lindo mensaje de shayumi que es un amante del taekwondo, por eso el día de hoy conoceremos mucho más sobre ella. shayumi inició en el taekwondo gracias a su padre quien fue su entrenador, empezó a practicar a partir de los cuatro años mediante juegos, a los seis años comenzó compitiendo en la modalidad de punze. Ahora sí, ya estamos conectados con shayumi para que nos cuente de todo un poco su vida deportiva, triunfos y demás. Hola shayumi, bienvenida para la Huanca. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos cómo fue tu proceso de preparación junto a tu padre que llegó a ser tu entrenador. Desde muy pequeña yo miraba a mi hermana y a sus alumnos entrenar, entonces como que yo les empezaba a seguir, ¿no? Empezaba a hacer calentamiento, empezaba a dar patadas, puños. Entonces mi papá me indució en este hermoso deporte mediante juegos, más que nada coordinación y todo eso. Ya llegando a una cierta edad empecé a practicar ya en sí el deporte de taekwondo y posterior a eso empecé a competir, a entrar en las competencias y me encantó, a mí me encanta competir en la modalidad de kirugi, es en la que yo me especializo. Me encanta la adrenalina, los nervios al pisar el tatami y todo eso, ¿no? Fue así que shayumi tomó la decisión de ingresar a la modalidad kirugi obteniendo varios triunfos y logrando pertenecer a la preselección nacional de taekwondo en cadetes juveniles y mayores. Shayumi, ¿cuál es la competencia que más recuerdas? En cada competencia que yo, que cuando me toca competir, bueno a mí me gusta, ¿no? Como le dije, la adrenalina y esos nervios que siempre hay en cada competencia. Bueno, la competencia que más recuerdo es cuando yo estaba juveniles y ya tenía que pasar a la categoría de mayores. Había competidoras con altas trayectorias y como que hay un poco de miedo, un poco más de nervios, pero yo confiaba mucho en mí, mi entrenador también, ya que teníamos un buen plan de entrenamiento y pues en ese campeonato di un buen resultado. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó afrontar? Sí, fue las lesiones que tuve, una fue en el tobillo y la otra en la muñeca. Fue muy frustrante para mí ya que dejé de entrenar, dejé de competir. Se venía, en ese tiempo se venían campeonatos muy importantes, como era la FEDUC y campeonatos ranking, que era para poder salir fuera del país. Entonces estuve muy triste y muy como que frustrada, pero hablando con mi entrenador dijimos que tenía que hacer las terapias, tenía que ponerme más fuerte, sanar toda la lesión que tenía para ya continuar con los campeonatos que ya venían más hasta adelante. Xiaomi fue reconocida como deportista destacada gracias a los logros que obtuvo en representación de nuestra región. Xiaomi, ¿y qué competencia fue la que te llevó a que seas reconocida como deportista destacada? Fue cuando fui cambiando a nacional en la categoría FEDER y la otra fue en la categoría BANTA. Interesante, Xiaomi, pero ¿cómo vienes entrenando en esta nueva normalidad? Mi club da clases virtuales y bueno, yo sigo entrenando aquí en casa. No debemos bajar la guardia, ahora más que nunca tenemos que hacer deporte. Y nada, yo sigo entrenando y cuando ya las cosas se normalicen, voy a estar preparada para cualquier competencia que se venga. Xiaomi fue campeona nacional en las categorías BANTA en el 2018. Participó en su primera FEDUP representando a una universidad de la región. Asimismo, concursó en la modalidad de PUNCE en el año 2020. Háblanos un poco de cómo fue tu competencia el año pasado en la modalidad PUNCE. El PUNCE es una pelea imaginaria, es el arte del taekwondo. Bueno, esta competencia tuve poca preparación, ya que yo me especializo en quirugui, pero di buenos resultados gracias a mi entrenador. Xiaomi, ya conocimos más sobre tu lado deportivo, pero queremos ahora conocer un poco de tu vida personal. Por eso hemos armado algunas preguntas en nuestro segmento Conóceme Más. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es tu comida favorita? Me encanta toda la comida, pero las que más me gustan es el ceviche. ¿Tu canción favorita? Es una de Adele, no recuerdo el nombre ahorita. Y por último, ¿tu película favorita? Lo mejor de lo mejor es una película de artes marciales. Xiaomi, fue muy lindo conversar contigo, pero ¿algún mensaje que quieras darle a toda la población que te está viendo el día de hoy? Yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar todos activos y tenemos que hacer mucho deporte, ya que deporte es salud. Gracias, Xiaomi, por permitirnos conocer mucho más sobre ti. Y ya sabes, si tú quieres conocer a otro deportista destacado, escríbenos en nuestras redes sociales. Ahora sí, me despido, nos vemos en nuestra próxima parada deportiva.